¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones nos han pedido que busquemos información sobre el trabajo científico que se hace en México contra COVID-19. En los últimos días se ha puesto en boca de todos el caso de la vacuna patria. Y bueno, vamos a platicar un poco de la vacuna patria desde una perspectiva puramente científica, la parte que nos toca. Nos acercamos a este tema con especial cuidado por razones obvias. Usted sabe que no nos metemos con cuestiones de política, no por falta de convicción o falta de interés, sino porque la convicción más importante que tenemos es la de llevarle a usted información objetiva. Nosotros nos dedicamos a hablar de ciencia. Y es muy difícil tocar este tipo de temas en este momento porque usted sabe que estamos en temporada electoral y eso siempre es difícil en cualquier país y lo es quizá un poquito más ahora en México por las circunstancias que usted seguramente conoce. Bueno, el caso es que nos acercamos, le digo a este tema, respetando hasta donde podemos todo este barullo político. La pandemia de COVID-19 causada por SARS-CoV-2 no es el primer mal encuentro que tiene la sociedad humana con los coronavirus. En este siglo hemos tenido ya tres situaciones graves relacionadas con los coronavirus. La primera fue el caso de SARS, que fue muy inquietante. Luego vino el caso de MERS, que fue aún más inquietante porque MERS es una enfermedad que tiene un índice de letalidad que se asemeja al de la peste gubónica. Afortunadamente MERS resultó ser poco contagiosa, pero de todas maneras la comunidad científica y la comunidad médica en general quedó realmente asustada. Como parte de las reacciones al caso de MERS y al caso de SARS, principalmente de MERS, en el 2015 Jason McClellan, un biólogo que en aquella época trabajaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Dartmouth, se puso a trabajar para crear una vacuna contra coronavirus. Fue uno de los muchos investigadores que pusieron manos a la obra en el tema. Como en el caso de muchos otros esfuerzos contra coronavirus en general y ahora contra SARS-CoV-2 en lo particular, el equipo del doctor McClellan se enfocó en la famosa proteína de pico de la que tanto hemos hablado. El desarrollar anticuerpos contra esa proteína de pico es importante para que nuestro cuerpo pueda defenderse del ataque del virus. Lo hemos explicado muchas veces. El problema es que esta proteína cambia de forma con mucha facilidad. Esta proteína puede tomar dos formas generales. Cuando el virus acaba de entrar a nuestro cuerpo, la proteína tiene una forma que se parece vagamente a la de una flor. Se ha comparado varias veces, no solamente aquí en México, sino en la literatura especializada, con un tulipán. Obviamente, esto es una metáfora. Estamos hablando de una cosa increíblemente pequeña, que solamente es visible como una manchita con los mejores microscopios electrónicos. Pero bueno, tiene una forma estructural que se parece vagamente a un tulipán. Hemos comentado varias veces que esta proteína es como una especie de ratonera que se dispara cuando toca a la proteína que le va a servir de blanco, a la proteína que le va a servir para fijarse a las células que va a atacar. En este caso, esta proteína, digo, eso le pasa a todos los virus que tienen una proteína que les sirve de enganche con las células que va a atacar. En el caso de SARS-CoV-2, la proteína es la proteína S, S de spike en inglés, la proteína de pico, o de púa, como le quiera usted traducir. Y la proteína blanco, bueno, hay más de una proteína blanco, parece que se puede fijar a más de una proteína, pero la principal proteína a la que se fija SARS-CoV-2 es la proteína ACE2, de la que hemos hablado también muchas veces. Cuando entra al cuerpo, la estructura molecular de esa proteína hace que la proteína tome forma de tulipán. Es como una ratonera cargada. Y cuando se dispara, los pétalos de ese tulipán se proyectan hacia adelante y la proteína ya activada tiene forma de lanza. Muchas veces para hacer una vacuna, usted lo que hace es tomar alguna proteína importante que se encuentra en la parte exterior de un agente infeccioso y se la da al cuerpo. Usted le da a probar al cuerpo proteína de pico de coronavirus y con eso el cuerpo aprende a defenderse de los coronavirus. Así es como normalmente hemos hecho vacunas desde la época de Pasteur. Tomar muestras de alguna sustancia de la gente infecciosa e introducirla al cuerpo para que el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos contra esa cosa. El problema es que la proteína de pico cambia de forma muy rápido cuando usted la fabrica. Si usted fabrica una vacuna rica en proteína de pico, usted hace una suspensión de proteínas de pico en agua destilada con algunas otras sustancias para estabilizar e inyecta eso en el cuerpo, las proteínas de pico al cambiar de ambiente al entrar dentro del cuerpo humano se disparan. Son ratoneras muy sensibles. Para cuando nuestro sistema inmune tiene la oportunidad de reaccionar, lo que hace es aprender a fabricar anticuerpos contra la proteína que ya se disparó, contra la proteína que tiene forma de lanza. Esos anticuerpos no van a encontrar en dónde pegarse cuando entre un coronavirus con la proteína en forma de tulipán todavía sin dispararse. Esos anticuerpos van a ser inútiles. Por eso los primeros esfuerzos sencillos, básicos para hacer vacuna fallaron. El cuerpo aprendía a atacar a una proteína que en realidad no se encuentra presente en los virus cuando entran en el cuerpo. Fue entonces cuando se comenzaron a buscar técnicas avanzadas, por ejemplo, enseñarle al cuerpo a fabricar proteína de pico todavía sin disparar en las células. Eso es lo que hacen las vacunas que utilizan ARN mensajero. Entrenan algunas células del cuerpo a fabricar grandes cantidades de proteína de pico en forma de tulipán. Pero estas vacunas son caras por muchos motivos. Son vacunas de nueva tecnología, significa que hay que hacer mucha investigación muy costosa para saber primero si se pueden fabricar y si se determina que sí para ver cómo se pueden fabricar. Luego para fabricar en más estas proteínas se necesitan máquinas especiales técnicas avanzadas que son costosas y el conservar estas vacunas en buen estado desde el punto de fabricación hasta el punto de uso es muy difícil porque requieren de una temperatura muy baja. Es un proceso complicado no solamente es costoso en términos económicos sino también en términos logísticos cómo hacer llegar suficientes productos a la fábrica para que pueda producir la vacuna en grandes cantidades sin detenerse cómo fabricar la suficiente cantidad de congeladores confiables que permitan transportar la vacuna hasta donde se le va a utilizar etcétera 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 bueno y al igual que muchos otros investigadores el doctor MacLelland acabó con el mismo problema intentó de muchas maneras diferentes fabricar una vacuna contra la proteína de pico y falló porque cada vez que construyó una vacuna las proteínas de pico que contenía la vacuna se disparaban solitas es un poco el equivalente molecular la proteína de pico a una molécula de nitroglicerina la nitroglicerina es un líquido muy fácil de fabricar pero las primeras personas en fabricar nitroglicerina tuvieron el orgullo de decir que la habían inventado durante una fracción de segundo antes que la mezcla explotara en sus caras es una molécula que basta con hablar con un volumen relativamente alto frente al frasco que contiene nitroglicerina para que este estalle algo parecido metafóricamente pasaba con las proteínas de pico de las vacunas experimentales del doctor McLellan y de muchas otras personas más bueno se pusieron a buscar estos investigadores en muchos laboratorios del mundo cómo se podría qué se tenía que hacer para estabilizar la proteína de pico una alternativa que investigó el doctor McLellan era el de cambiar un poco la estructura molecular de esa proteína para ser más difícil que se disparara la ratonera molecular esto sin perder la capacidad que tiene el cuerpo de aprender a defenderse de la proteína original de los coronavirus yo agarro la proteína de los coronavirus estudio su estructura molecular con la idea de que si tengo suerte a lo mejor le hallo la forma de cambiar una parte de la estructura a esta proteína para fabricar mi vacuna y a la hora de inyectar esa vacuna en el cuerpo humano nuestro cuerpo va a aprender a fabricar anticuerpos contra la proteína del virus porque nuestro cuerpo no va a ser engañado por esta pequeña modificación que le hicimos a la proteína de pico para estabilizarla imagínese imagínese que la proteína de pico es una estructura grandotota como del tamaño de una catedral de hecho si usted pudiera aumentar la proteína de pico hasta poder ver átomos individuales como pequeñas bolitas acabaría usted con un edificio gigantesco sería la proteína de pico bueno pues a lo mejor si le cambio una parte de la estructura de su base podría yo encontrar que la proteína de pico ya no se dispara fácilmente pero tiene la misma estructura molecular básica que la proteína de los virus entonces cuando el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos contra esa proteína va a aprender a fabricar anticuerpos que se le van a pegar también a la proteína natural de los virus porque la parte de la proteína contra la cual se generan anticuerpos no cambia yo le cambié una parte un rincón diferente a la proteína de pico para hacerla más estable pero que se siga viendo igualita a la proteína del virus original con esta idea general trabajó el equipo del doctor Maclell y tuvieron éxito usted sabe se lo hemos platicado también las proteínas son como palabras moleculares y las letras moleculares de estas palabras se llaman aminoácidos hay alrededor de una veintena de aminoácidos y también alrededor de una veintena de letras en el alfabeto que usted y yo conocemos bueno una de estas letras moleculares se llama prolina es uno de los muchos aminoácidos que hay una moleculita los aminoácidos tienen promedio como 10 o 12 átomos son moléculas chiquitas bueno estos investigadores después de muchos esfuerzos encontraron que si le agregaban dos moléculas de prolina dos letritas moleculares en algún punto de esta palabra molecular gigantesca que es la proteína de pico la proteína de pico se ve igualita a la proteína de pico de los virus el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos que se le pegan a esa proteína sintética con la misma efectividad con la que se le pegan a las proteínas de pico del virus solo que la proteína de pico sintética que tiene dos prolinas no se dispara sola entonces estos investigadores lo que hicieron fue fabricar esta proteína de pico con modificaciones le llaman la proteína de pico 2P porque tiene dos moléculas adicionales de prolina uno de los muchos aminoácidos y se le inyectaron a ratones y encontraron que estos ratones se podían defender bien del virus MERS ellos estaban trabajando todavía con el virus MERS el caso de MERS le digo fue verdaderamente horripilante porque tenía un índice de mortalidad como del 50% una de cada dos personas que se enferuraba de MERS moría afortunadamente solo murieron alrededor de un poco menos de mil personas imagínese si hubiera sido tan contagioso como SARS-CoV-2 bueno el caso es que estos investigadores encontraron que con esta técnica cambiándole un poquito la estructura molecular agregándole dos prolinas a la proteína de pico podían construir una vacuna funcional contra MERS pasó el tiempo los investigadores empezaron a hacer otro tipo de trabajos y que se viene la pandemia de COVID-19 estos investigadores naturalmente dijeron oye ya estamos preparados ya tenemos una técnica para fabricar proteína de pico que produzca una respuesta inmune fuerte lo que necesitamos hacer ahora es encontrar la manera de hacer una vacuna práctica contra COVID-19 no son los únicos que hicieron esto por cierto hay tres vacunas que utilizan de alguna manera este conocimiento y usted probablemente las bueno seguro que las conoce la vacuna de Johnson & Johnson la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer hacen esto la vacuna de Pfizer por ejemplo entrena a las a las células cercanas al sitio de la inyección a fabricar mucha proteína de pico ahora si esa proteína de pico saliera de las células en donde se fabrica sin modificaciones se dispararía inmediatamente y para cuando el sistema inmune la detecta ya estaría disparada el sistema inmune aprendería a fabricar anticuerpos que no le van a servir para los coronavirus que entran con la proteína sin disparar entonces se entrena a las células de nuestro cuerpo a fabricar proteína 2P es decir proteína de pico pero con dos prolinas de más y cuando esa proteína sale de las células no se dispara nuestro cuerpo aprende a reconocer a la proteína sin disparar y cuando entra un virus con esas proteínas es destruido no son las únicas empresas que han hecho esto está el caso de Novavax por ejemplo otra vacuna puede usted buscar el término Novavax en internet ya hemos platicado de ella Sanofi una empresa muy conocida también está desarrollando una vacuna basada en la idea de 2P bueno ¿qué tiene de original la vacuna NDB guión HXP guión S esta vacuna también recibe en Brasil el nombre de Butanvac existe un instituto de investigación sobre enfermedades infecciosas y animales tóxicos que se llama el instituto Butantan recuerdo haber leído del instituto Butantan hace ya muchos años en una enciclopedia infantil porque entre otras cosas en el instituto Butantan se desarrollaban antivenenos muy efectivos para la picadura de serpientes esta institución tiene un nombre bastante sólido desde hace mucho tiempo y forma parte de un esfuerzo internacional por desarrollar una vacuna efectiva contra COVID-19 que sea de bajo costo fácil de fabricar que no requiera de una tecnología muy avanzada para fabricarse en serie hay un artículo de investigación publicado en la revista E Biomedicine E Biomedicine la letra E y luego el fragmento bio y luego la palabra medicine esa revista a su vez depende de la editorial de Lancet la Lancet la distribución de la revista E Biomedicine la hace una editorial muy poderosa muy famosa en el mundo de la ciencia que es Elsevier bueno este trabajo de investigación en particular que va usted a encontrar fácilmente en internet un artículo que fue aceptado para publicación el 2 de noviembre de 2020 y que comenzó a ser distribuido por internet el 21 de noviembre de ese año está firmado por una larga lista de investigadores entre ellos hay un nombre latino el del doctor Adolfo García Sastre usted va a encontrar que la mayoría de los autores trabajan en la escuela de medicina de Montesinaí en Nueva York es una organización bien conocida en el mundo de la medicina y de la investigación también hay investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y en este trabajo de investigación ellos describen un mecanismo para inyectar proteína de pico en el interior del cuerpo humano e incitar una respuesta inmune de bajo costo lo que se hace es tomar un virus bien conocido para los expertos en particular para los veterinarios se trata del virus de la enfermedad de Newcastle este virus que produce la enfermedad de Newcastle afecta a muchos tipos de aves diferentes tiene un efecto muy severo cuando ataca en animales de corral en aves de corral no existe tratamiento pero si existen vacunas este virus no ataca a seres humanos es muy muy raro que llegue a atacar a un ser humano y cuando lo hace produce una molestia muy menor entonces ¿cuál es el principio en el que se basa esta vacuna? pues usted toma este virus que no ataca a seres humanos y cuando lo hace produce efectos muy muy suaves lo modifica un poco y hace que el virus incluye información genética que sirve para producir proteína de pico cuando el virus logra atacar una célula la célula se pone a fabricar proteína de pico si usted inyecta este virus el virus estimulará que algunas células se pongan a fabricar proteína de pico la presencia del virus va a alertar al sistema inmune se va a ir directamente encima se va a ir las células del sistema inmune van a buscar la fuente de ese virus y al llegar a la zona van a encontrar una gran cantidad de proteína de pico la van a clasificar como una proteína desconocida y peligrosa y aprenderán a hacer anticuerpos contra ella este es el principio con el que funcionan muchas de las vacunas que estamos usando ahora el generar una pequeña inflamación en el punto de la inyección para atraer al sistema inmune y que en el camino descubran un montón de proteína de pico y digan y esto que está haciendo aquí vamos a hacer anticuerpos contra esta cosa se entrena el virus bueno se modifica el virus para que al inyectar su contenido en las células que ataque las células se pongan a fabricar la proteína de pico con dos prolinas la proteína 2P si esta técnica funciona entonces se podría fabricar otra vacuna más contra COVID-19 bueno pues otra vacuna más para qué si ya tenemos Pfizer y ya tenemos eso ahorita verá se han utilizado vacunas se están utilizando vacunas que tienen vectores virales se acuerda que hemos platicado de esto por ejemplo AstraZeneca usted toma un virus que ataca a seres humanos pero que casi no produce enfermedad un adenovirus le hace modificaciones para que el virus no pueda replicarse en las células que atacan y que lo único que hace es entrenar a las células atacadas a producir proteína de pico el problema es que los seres es casi imposible encontrar a una persona de la especie humana que no haya sido atacada alguna vez por un adenovirus normalmente el cuerpo destruye a los adenovirus en dos patadas pero eso significa que muchísimas personas han tenido la oportunidad de construir anticuerpos contra los adenovirus si usted aplica una inyección con adenovirus modificados a una persona con la intención de iniciar este mecanismo de vacunación que tanto hemos descrito que los virus inyectados entrenen a las células atacadas a formar proteína de pico lo que va a conseguir es que el cuerpo destruya a los adenovirus antes que estos tengan la oportunidad de entrenar a muchas células y la vacuna va a fallar o no va a ser tan efectiva como podría ser cuando menos esa es la preocupación que ha tenido la comunidad científica y es probable que eso explique por qué la vacuna no siempre es tan efectiva como se espera aunque en general han sido mucho muy efectivas pero no a veces no son tan efectivas como uno quisiera sería mejor utilizar un virus que al que rara vez se ha expuesto a una persona es muy difícil que una persona alguna vez se exponga al virus de Newcastle a menos que trabaje en granjas que manejan animales de corral eso significa que cuando le inyectan usted la vacuna con el virus su sistema inmune no va a reaccionar inmediatamente al virus el virus va a tener tiempo de producir muchas pequeñas infecciones en células individuales que se van a poner a producir proteína de pico y para cuando reaccione el sistema inmune ya se estará produciendo mucha proteína de pico y eso estimulará la respuesta que usted espera que el cuerpo aprenda a fabricar defensas contra la proteína de pico por eso se utiliza un virus que ataca animales prácticamente nadie tiene anticuerpos contra ese virus es decir que prácticamente nadie tiene en su cuerpo algo que puede estorbar el proceso de vacunación hay otros detallitos más las vacunas con virus pueden ser estabilizadas una temperatura relativamente alta esta vacuna necesita una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados para ser almacenada por largo tiempo y tiene otro detallito más muy interesante la facilidad de fabricación muchas vacunas requieren de un proceso de fabricación muy elaborado por ejemplo la de Pfizer el virus de Newcastle se puede cultivar con facilidad en huevos de gallina es una técnica que se utiliza para hacer por ejemplo para hacer vacuna contra la gripe en seres humanos se ponían muchísimos huevos de gallina y se les inyectaba virus de la gripe se producían grandes cantidades de virus en los huevos y luego se sometió un tratamiento para purificar los virus e inactivarlos y eso es lo que se inyectaba el producir grandes cantidades de vacunas es muy sencillo el único impacto que tiene la fabricación de muchísima vacuna es en la producción de huevos para consumo humano durante un tiempo usted se puede poner a fabricar vacunas por toneladas porque el único insumo que necesita importante bueno necesita varias cosas pero lo más importante que necesita son huevos de gallina huevos de gallina fecundados el virus de Newcastle se puede cultivar en huevo de gallina y la técnica para cultivar virus en huevos de gallina la tenemos desde hace décadas en lugar de tener que montar una planta muy costosa para producir una vacuna usted nada más tiene que montar algo parecido una granja con huevos de gallina y desde luego con las técnicas ultrapuras etcétera ultralimpias para poder sembrar virus en estos huevos de gallina y el proceso de filtrado del virus y todo eso ya se tiene bien dominado esta vacuna entonces podría fabricarse en grandes cantidades a muy bajo costo en cualquier país toda la historia que hemos narrado hasta ahora no incluye la palabra México no incluye el nombre de nuestro país entonces la vacuna patria es mexicana sí o no se están dando muchas patadas políticas alrededor de este tema y ya sabe que con eso no nos metemos mire la ciencia es una de las actividades más universales que hay es casi imposible distinguir cuando los científicos están de veras metidos en lo suyo trabajando es prácticamente imposible distinguir diferencias de nacionalidad entre ellos porque además para facilitarse las cosas todos hablan inglés entonces a lo mejor distingue usted la diferencia de nacionalidades entre personas por la forma en la que van vestidos o por el acento pero por lo demás todos trabajan igual se entienden muy bien trabajan de manera suave cuando los investigadores tienen el nivel suficiente en México tenemos investigadores de primera línea no siempre tienen con qué trabajar pero el talento y la formación sí que la tienen tenemos físicos matemáticos biólogos químicos de primerísima línea y no solamente gente que trabaja en el mundo de la investigación también hay gente muy talentosa en la industria hay una empresa mexicana que es mencionada en relación a la vacuna patria que es Avimex y que por cierto descubrimos justo antes de empezar esta grabación que su director tiene un nombre que me suena familiar me parece que es Bernardo Lozano Duvernal no sé si será pariente quizá hermano de Jorge Lozano Duvernal que fue el director de la escuela de informática y actuaría de la universidad de Anáhuac cuando la escuela de actuaría era probablemente la mejor de Latinoamérica y tuve el gusto y tuve el gusto y el honor de trabajar con él por muchos años ya falleció bueno el caso es que Avimex es una empresa que se dedica a generar productos médicos veterinarios es decir productos para animales y entre otras cosas fabrica grandes cantidades de vacuna contra la gripe de las aves en las aves a partir de huevo tiene el conocimiento la experiencia y las plantas montadas para utilizar esos huevos de gallina y ese conocimiento que tienen para producir grandes cantidades de vacuna basada en el virus de Neocastia no conocemos todos los detalles de la forma en la que está involucrado México en este proceso usted puede encontrar algo de información en el internet en la wikipedia pero el hecho es que México no podría involucrarse en este proceso si no contara con científicos e industriales de primera línea bien preparados y el hecho es que si los tenemos el hecho es que México con la base científica que tiene y con el talento de la iniciativa privada está en condiciones de tomar de sumarse a este esfuerzo de entenderlo y de hacer lo propio y de colar contribuir con este esfuerzo gracias al apoyo que se le está otorgando a Vimex y a los científicos que están colaborando en este esfuerzo es que México podría convertirse en un fabricante de primera línea de una vacuna muy fácil de fabricar muy fácil de distribuir porque no necesita estar súper congelada y que podría ser muy efectiva hay algo más tengo entendido que aquí en México se busca la manera de hacer una versión de esta vacuna que sea intranasal que se la puede poner usted directamente en las fosas nasales un poco como la vacuna que aparece en la película contagio esta película de la que hemos hablado en varias ocasiones que tiene actores de primera línea una vacuna así sería especialmente bien recibida sería la primera una intranasal fabricada a gran escala en el mundo contra COVID-19 una vacuna así no requiere de personal especializado para aplicarse se le podría hacer llegar con mucha facilidad a las zonas más remotas de países muy extensos y con población muchas veces desfavorecida como México y como Estados Unidos también no creo que no existe pobreza allá o en otros países avanzados se podría hacerle llegar la vacuna con gran rapidez y con efectividad a muchísimas personas algo que no se puede hacer tan fácilmente con vacunas como la de Pfizer entonces en esta vacuna de quién es está colaborando gente de Brasil está colaborando gente de México Tailandia Vietnam en muchos países que están colocando su talento y el apoyo de sus gobiernos para el desarrollo de esta iniciativa la ciencia no tiene fronteras la ciencia no reconoce diferencias normalmente no crea que no hay sexismo y otras cosas en la ciencia pero en menor grado que en el resto de la sociedad la ciencia bien practicada no reconoce sexo nacionalidad preferencias religiosas sexuales o de cualquier otro tipo lo que importa en la ciencia es que la gente sea honesta y que esté bien bien educada que esté bien entrenada México tiene investigadores honestos y talentosos de primera línea y está colaborando de una manera muy directa para mejorar la propuesta de vacuna que fue iniciada por los investigadores que le mencioné hace un rato el hacer una vacuna intranasal sería algo mucho muy importante ayudaría en mucho a controlar con rapidez la pandemia es motivo de alegría y de orgullo saber que México cuenta con la gente y el conocimiento institucional suficiente iniciativa privada y en el sector de investigación pública para participar de manera activa y directa en este proceso gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias a los que nos y Gracias.